Ya sabemos que hay muchas y muy buenas razones para no salir de tu casa. Una de ellas es que si en tu casa aprendes ahora a leer de otra manera, estarás tocando al mundo, pero lo estarás haciendo piel adentro. Y esa otra manera no es infecciosa. Mi aliento se corta ante la amada cuando la leo con las manos, con los ojos, con la boca. Cada cosa inventa al asombro cuando amanece. Letras nuevas nos pronuncian, nos escriben, lentamente o de golpe, de adentro hacia afuera. Leer es dejarse habitar por la mano del mundo, donde una intimidad inesperada nos ata y nos lee letra a letra. Leer es renacer en otro cuerpo y otra vida, llevarla más allá de sus fronteras, descubrir que somos más de lo que el espejo nos dice, y menos también porque todo se mueve, todo ondula y cristaliza. Descubrir que somos muchos habitando la misma sombra, que el cuerpo oscuro de cada letra puede llevarnos de su sombra al claro oscuro del asombro. Que cuando me lees, miro por tus ojos y tú por los míos. Que cuando se cierra un libro lentamente, todo en él escapa y se multiplica. Leer quema, irrita, enloquece, ilumina. Quien escribe invoca al fuego, pero sólo quien lee lo enciende.